Bueno, hoy tuvimos nuestra junta directiva de la RAPE, que siempre es un espacio maravilloso para trabajar con mis amigos y colegas de Cundinamarca, Boyacá, Meta, Huila y Tolima. Ya habíamos discutido trabajar juntos alrededor de cuatro ejes muy importantes, siendo el principal de ellos el tema de seguridad y abastecimiento alimentario. La región central de Colombia puede ser la gran abastecedora de alimentos, no solo de Colombia con el propósito del Gobierno Nacional de reemplazar importaciones por producción nacional, sino incluso de desarrollar una industria de exportación, de agroalimentación, de exportación. Lo que decidimos hoy es nuestros cuatro ejes de trabajo, el de medio ambiente y agua, el de logística, el de transporte y también el de competitividad, alinearlos alrededor de ese propósito. Vamos a hacer un taller este mes de trabajo con la RAPE, con su magnífico equipo profesional, para que le podamos hacer una propuesta al Gobierno Nacional de cómo la RAPE, en un plazo de 10 años de aquí al 2030, podría, qué proporción de lo que importamos, producirlo. Y en función de eso organizamos el agua, la energía, la conectividad, la comercialización en nuestra región central. Vamos también a proponerle a las demás RAPE de Colombia que se tracen un propósito, un propósito central que se alinee con los planes del Gobierno Nacional. En nuestro caso, la región central sería este, el propósito de contribuir a la seguridad y abastecimiento alimentario de Colombia, al propósito del presidente que compartimos de que Colombia no siga importando millones de toneladas de alimentos, sino que las produzca aquí y genere en esa producción agroalimentaria un renglón de desarrollo inclusivo, productivo, moderno para nuestros campesinos, para que produzcan a precios justos y les compremos a precios justos en los diferentes mercados nacionales e internacionales. Le agradezco mucho a mis colegas que acogieron esta iniciativa con mucho entusiasmo, como siempre. Vamos a trabajar en un taller en el próximo mes para tener una iniciativa en este sentido y poderse la presentar al señor presidente de la RAPE. Estrella Andina, es un proyecto que está aquí vinculado, muy interesante para hacer un sistema férreo en esta región. ¿Cómo ve usted esto? ¿Cómo ve esos estudios? Maravilloso. La RAPE también, por supuesto haciendo su tarea, aquí nuestro director de la RAPE, Ricardo Agudelo, y todo el equipo profesional de la RAPE, nos presentó a los proyectos que ellos han venido fruto de las instrucciones que hemos dado trabajando. Destaco tres muy importantes que me parece que van alineados con este propósito también. El primero es este que mencionas, férreo, el de la estrella andina, que lleva años también discutiéndose, haciendo estudios, tratando de salir adelante para consolidar una nueva red férrea que conecte a Bogotá y a la región central en general con Antioquia y con el resto de la red férrea nacional, tanto para el Caribe como hacia la región del Centro Oriente. Me parece extraordinario. Felicito a nuestro director que ha avanzado con el Ministerio de Transporte, con la ANI, con el INDIAS, en esa prefactibilidad, a ver si al fin completamos ese proyecto con el Gobierno Nacional, que tiene en consolidar la red férrea nacional una gran apuesta estratégica del país. Otro proyecto muy importante es el de que seamos líderes desde la RAPE, en ponernos al servicio del Gobierno Nacional en la transición energética, en que probamos construir para los centros poblados, para esa Colombia rural dispersa, una alternativa de que haya comunidades energéticas usando energías limpias como los paneles solares para abastecer los centros poblados y la Colombia rural dispersa, en la región central y luego a nivel nacional. Extraordinaria iniciativa que también le hemos dado autorización a nuestro gerente de la RAPE para que siga avanzando. Y tercero, el proyecto de turismo y biciregión, que es un proyecto maravilloso, debo decir que tengo sesgo en esto, yo soy ciclista, me encanta, amo el proyecto de biciregión, fue una de las más lindas que hemos hecho construyendo, se lo construyó en varias direcciones de la RAPE y de hecho, de instrucciones para que en nuestro portal de entrada, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, que invita a la gente que llega por el aeropuerto El Dorado a conocer Bogotá, incluyamos además de Bogotá el proyecto de biciregión. El gobernador del Huila y los demás gobernadores están muy interesados en que el proyecto trascienda hasta Tolima, Huila, Meta, muy pronto para consolidar la red de 1.200 kilómetros que aspiramos a tener en biciregión. Así que destaco esas tres iniciativas, entre muchas otras, que van avanzando, que van muy bien en la RAPE y vamos a añadir esta cuarta para darnos un norte, que todo lo que hacemos en materia de seguridad hídrica, en materia de ordenamiento, en materia de competitividad, en materia de infraestructura y logística, lo alineamos al propósito de que la región central de Colombia le proponga al Gobierno Nacional ser el epicentro de la seguridad y abastecimiento alimentario del país, en una meta clara a 10 años, con un primer tramo de ejecución al 2030.